Sí, ¿cómo están, Claudia? Pamela, justamente nosotros nos encontramos aquí en el cruce de la Marina con Universitaria porque precisamente hasta aquí ha llegado el presidente ejecutivo de la ATU. Él se encuentra dentro de esta caseta de serenazgo. Lo que están haciendo es implementando la fiscalización electrónica para colectivos en esta zona. Sin embargo, vamos a conversar con el presidente ejecutivo precisamente sobre lo que viene sucediendo. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Buenos Días Perú. Con respecto a esta marcha que están haciendo trabajadores de la ATU, ¿cuál es la situación? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué información tienen? Lo que pasa es que esos son trabajadores que realizan labores de limpieza y seguridad en las estaciones del Metropolitano. O sea, son servicios que deberían ser por servicio. Ahorita se están haciendo y ha sido heredado de gestiones anteriores con órdenes de servicio. Con lo cual, esas personas, ahorita como están, no tienen todas las protecciones de ley. Entonces, nosotros, mirando la seguridad de los trabajadores que brinden los servicios de seguridad en el Metropolitano o de limpieza, es que hemos decidido optar por el mecanismo legal, ¿no? Que es a través de un servicio para que ellos contraten y brinden todas las garantías laborales a los trabajadores. Y decidieron a todos. Informó previamente a estos trabajadores porque ellos aseguran que han sido despedidos arbitrariamente y ahorita nada más se están bloqueando la vía del Metropolitano. Bueno, no es un estudio arbitrario. Como te digo, eran contratos de colocación de servicios, que eran contratos temporales. Venció su contrato. Venció su contrato y entonces ya entra una nueva empresa que puede tener la facultad de contratarlos o no. No, porque ya depende de la gestión de cada empresa. Y debo a la empresa nueva, no de arte. Que ellos estimen conveniente y podrán contratar a las personas que ellos quieran. Sí, a ver, compañera, sí, las escucho. Sí, señora Aguilar, buen día. ¿Cómo está? Claudia Chiroca y Pamela Costa en estudio. Esto de este problema no es mío, viene de la gestión pasada, deja siempre un sinsabor, ¿no? En el intento de querer encontrar no solo la responsabilidad, sino la situación exacta. ¿Hace cuánto entonces es que este grupo de trabajadores iban por locación de servicios? ¿Usted lo advirtió cuando llegó al cargo? A ver, un poco ahí, no estoy de acuerdo con tu comentario de decir que es una excusa porque eso no es así. El tema es que son realidades que encontramos y como te mencionaba, el camino correcto es hacerlo mediante un service para poder garantizar los derechos de los trabajadores. Entonces no es ninguna excusa, tampoco estamos echando la culpa a nadie. Simplemente estamos haciendo un hecho fáctico, es algo que se ha encontrado. Y como te digo, son de gestiones anteriores, incluso de la época de protransporte. Entonces lo que yo creo que más importante que estar mirando hacia atrás es mirar hacia adelante y ver la forma de cómo arreglar eso para garantizar también la seguridad de los trabajadores que vienen en servicio metropolitano. Bueno, ¿qué piensan hacer a esta hora del día? Porque ya llegó incluso la policía a sacar a los... Tenemos la imagen en vivo, ¿no? Están ya llegando la policía a este punto para seguramente movilizar a los trabajadores. Bien, Jessy, agradecerte por... No, la medida es... Sí, Jessica, mientras vemos que la policía está tratando de conminar a los trabajadores a retirarse de la zona, coméntanos de este plan de fiscalización electrónica que se está presentando en convenio con la Municipalidad de San Miguel. Sí, justamente Claudia Pamela en el marco de la lucha contra la informalidad, ¿no? Los transportistas informales es que hoy aquí en conjunto la ATU con la Municipalidad de San Miguel están implementando esta fiscalización electrónica que va a vigilar precisamente a estos colectivos que rondan por esta zona, ¿no? A ver, si nos puede comentar, por favor, cuántas cámaras van a ser específicamente que van a estar vigilando a estos colectivos. Gracias. Hace ya, digamos, desde fines de julio, inicio de agosto, hemos firmado el convenio con la Municipalidad de San Miguel en el cual permitimos también que los fiscalizadores de la UNI nos puedan ayudar en la lucha contra la informalidad, ¿no? Ahí sí agradezco a la Cárdena de Eduardo Bles por la buena voluntad y la preocupación por luchar contra la informalidad. Y ese convenio también permitía tener fiscalización electrónica, ¿no? El día de hoy estamos empezando, digamos, la puesta en operación de la fiscalización electrónica. Recordemos que la Municipalidad de San Miguel tiene más de 400 cámaras a disposición. Ahorita estamos empezando con tres acá en el punto de la Marina Conuniversitaria, que es un punto muy fuerte en la informalidad, no solamente de autos colectivos, sino también de buses informales. Pero, ¿cómo va a ser la fiscalización? Entiendo que a través de estas cámaras van a identificar a los conductores que estén haciendo el servicio informal de colectivo. Y luego, ¿qué más proceden a hacer? A ver, podemos ver, bueno, ahorita hay un operativo de la ATU, donde están los fiscalizadores, pero lo más importante es que las cámaras permiten leer las placas. Entonces, se puede hacer un seguimiento de un vehículo, es decir, porque muchas veces las personas dicen, no, yo no he hecho nada, pero con las cámaras se puede ver que están bajando y subiendo personas, ¿no? Entonces, digamos, la imagen vale más que mil palabras. Entonces, ya hay una prueba irrefutable que la persona está brindando un servicio sin autorización. Entonces, con la placa se puede ya comprobar definitivamente que el servicio no está autorizado por la ATU y se emiten los reportes por parte de la municipalidad a la ATU para que se imponga la sanción correspondiente. ¿Cuánto es la multa? La multa por brindar servicio no autorizado es de 19.900 soles. Justamente es una realidad también que nosotros lo hemos venido reportando, principalmente aquí en esta zona de la Marina como universitaria, ¿no? Y también estamos con el teniente alcalde de San Miguel porque ustedes han evidenciado esta problemática. Incluso también se han registrado algunas situaciones, hasta un secuestro, incluso dentro de un colectivo informal. Bueno, de todos, buenos días. Efectivamente, el día de hoy hemos puesto en marcha este convenio que se firmó en julio y que desde septiembre ya se está trabajando con la fiscalización electrónica. Disponemos de 454 cámaras a disposición, tanto de la Policía Nacional que en esta oportunidad de la ATU, para poder registrar, como lo acaba de explicar José, en este software, todo aquel vehículo informal en esta oportunidad que esté infringiendo, va a dar la redundancia toda la norma. Ustedes van a poner un personal también, entiendo, y aquí lo estamos viendo, personal de la municipalidad con la ATU en conjunto. Efectivamente, tenemos en estos momentos, tenemos 10 inspectores acreditados por la ATU que han sido capacitados en un periodo de tres meses. Tenemos un personal de la ATU propiamente, que están trabajando justamente para hacer frente a la informalidad que definitivamente al final atenta contra la vida de los perros. Bien, Jessica. Perfecto. Muchísimas gracias. Por supuesto, una fiscalización electrónica, compañeras, que también se va a repetir en otros distritos de la capital. Ok.